Pues nada, llevamos toda la semana trabajando porque creo que contra el Valencia no tuvimos uno de nuestros mejores partidos y sabemos que contra rivales tan duros y de tanto nivel, tenemos que darlo todo, tenemos que estar muy concentradas, dar la máxima intensidad y llevamos toda la semana trabajando para que ese resultado lo veamos contra el Atlético de Madrid. Bueno, nosotros ya sabíamos que ahora nos tocaba nuestro tumalén, nos tocan los partidos más complicados, estamos trabajando para dar siempre la mejor cara, nuestra mejor versión. Sí que es verdad que la semana pasada contra el Valencia creo que fue un equipo superior a nosotros y contra el Atlético de Madrid aquí en nuestro campo queremos dar muy buena imagen, que las jugadoras salgan contentas, salgan a disfrutar el partido, creo que va a ser un partido muy bonito, que la afición seguramente va a estar a tope con el equipo y nosotros dentro del terreno de juego lo que queremos es transmitirle ese esfuerzo de que nuestra jugadora nunca se rinde y que hasta el último minuto vamos a intentar conseguir el mejor resultado posible. Sí, está claro, nosotros intentamos ponerle a todos los rivales las cosas muy complicadas, intentamos dar siempre el máximo posible para sacar el mejor resultado y no me cabe duda que el sábado será otro partido bonito donde todas las jugadoras podrán disfrutar del fútbol contra un gran rival y que nosotros por supuesto tenemos que darlo todo para conseguir un buen resultado. Bueno, nosotros ya como lo hicimos allí en su campo vamos a trabajar muy bien defensivamente, haciendo unas transiciones defensivas muy rápidas, que las líneas estén bien juntas, intentar dejarle el menos espacio posible porque entre líneas sí que son unas jugadoras con mucha movilidad, después te intercambian mucho el juego por dentro con las mediocentros y con las incorporaciones de los laterales en banda y bueno, nosotros vamos a intentar poner las cosas muy complicadas, sí que sabemos que vamos a tener que trabajar mucho en defensa porque así lo va a demandar el partido. Bueno, nosotros vamos a intentar ponerle las cosas muy complicadas, estamos trabajando alternativas y diferentes variantes que trabajaremos para intentar quitarle el balón y tenerlo nosotros. Bueno, jugarán las que mejor lleguen a ese partido y al final, pues bueno, el cuerpo técnico decidiremos, el partido pasado ya contra Valencia nos pusieron las cosas muy complicadas porque cada vez el equipo está a un nivel competitivo mayor y bueno, ahora decidiremos quiénes son las 18 convocadas, las 11 que saldrán de titular y para eso pues valoraremos toda la semana. Sí, lo bueno y lo más positivo del partido de la semana pasada es que a pesar del resultado, pues bueno, ya es un partido menos y tres puntos menos que se contabilizan en la clasificación general. Nosotros ya nos quedan nueve jornadas que tenemos que ir a conseguir la máxima puntuación posible y intentar conseguir la permanencia lo antes posible porque eso nos dejará trabajar con más tranquilidad de cara a un futuro.